al concluir las fiestas decembrinas termina también la vida útil de los árboles de navidad naturales para evitar que terminen en la calle o en cualquier montón de basura el ayuntamiento de tampico alto que preside vanessa lópez rangel en coordinación con la dirección de ecología piden a la ciudadanía sumarse al programa recicla tu navidad que tiene como objetivo recolectar pinos y ser reutilizados en escuelas de esta localidad todas las comunidades del municipio zona centro todos los pinos que sean naturales verdad se van a estar recolectando la finalidad de esto es verdad utilizarlos para el próximo de la próxima navidad que se van a hacer unas actividades con las escuelas primarias del municipio